Muy buenos días a todos. Hoy es jueves 24 de mayo y junio, perdón, 24 de junio, y tenemos la fiesta del nacimiento de San Juan Bautista, que es muy interesante porque San Juan Bautista es el único santo que tiene dos fechas. Celebramos su nacimiento y el martirio de San Juan Bautista. Y como estamos hoy celebrando su nacimiento, el Salmo es el 138, el que habla de Dios que nos conoce desde nuestras, desde las entrañas más profundas, que conoce perfectamente nuestros pensamientos, que constantemente observa lo que hacemos y lo que vivimos, que nos conoce desde el seno de nuestra madre y por sobre todo ama todo lo que conoce. En Dios no puede haber una separación entre conocer y amar. Nos conoce perfectamente y ama absolutamente todo lo que conoce desde nuestro interior. Ama lo que somos plenamente. Que ama todo lo que conoce no significa que ame nuestras malas obras, sino que nos conoce internamente y todo lo que conoce de nosotros es algo que le hace mover las entrañas de amor a Jesús. Por eso vamos a rezar con este Salmo 138 tomando en cuenta esta perspectiva. El Dios que conoce todo de nosotros nos ama plenamente. El Dios que nos conoce desde el seno de nuestra madre nos ama plenamente. El Señor que conoce nuestros pensamientos, intenciones, acciones, conoce todo lo que hacemos nos ama perfectamente. Vamos a comenzar entonces esta meditación. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Respira en mí, Espíritu Santo, para que mis pensamientos puedan ser todos santos. Actúa en mí, Espíritu Santo, para que mi trabajo también pueda ser santo. Atrae mi corazón, Espíritu Santo, para que solo ame lo que es santo. Fortaléceme, Espíritu Santo, para que defienda todo lo que es santo. Guárdame, Espíritu Santo, para que yo siempre pueda ser santo. Amén. Vamos a predisponernos a este momento de oración. En primer lugar, vamos a leer el Salmo absolutamente. Todas las partes que vamos a ir rezando. Después vamos a hacer la respiración que hacemos siempre para poder predisponernos mejor a este momento de oración. Y después sí vamos a tomar algunos versículos dejando espacios de silencio en el medio para que podamos escuchar las resonancias internas que nos producen justamente este Salmo 138. Señor, tú me sondeas y me conoces. Tú sabes si me siento o me levanto. De lejos persigues lo que pienso. Te das cuenta si camino o si descanso, y todas mis pasos te son familiares. Tú creaste mis entrañas, me plasmaste en el seno de mi madre. Vamos ahora a cerrar los ojos. Y vamos a poner nuestra atención en el ritmo de nuestra respiración. Vamos ahora a cerrar los ojos. Vamos ahora a ir tomando algunos versículos. Y vamos a hacer silencio para poder percibir que experimentamos con cada uno de ellos. Señor, tú me sondeas y me conoces. Tú sabes si me siento o me levanto. Tú sabes si me siento o me levanto. Tú sabes si me siento o me levanto. Tú sabes si me siento todo lo que residente. Tú sabes si me siento o me levanto. D형te mi tiempo. Tú sabes si Ergebasito no me levanto. Tú sabes si me puedo mantener de tus ojos. Tú sabes si me 하면 lleneño os dolores, que pudimos divertir que traumatizar. De lejos percibes lo que pienso, te das cuenta si camino o si descanso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Señor, me rodeas por detrás y por delante y tienes puesta tu mano protectora sobre mí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 por el camino. Gracias. 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 Vamos a dejar que los pensamientos cotidianos gradualmente vuelvan a nuestra mente. Vamos a mover las manos. Movemos suavemente el cuello y lentamente abrimos los ojos. Movemos suavemente el cuello y lentamente abrimos el cuello y lentamente abrimos el cuello y lentamente abrimos el cuello. Muchas bendiciones para todos hoy en este día.